que tal como les va muy pero muy buenas noches hoy un programa más que especial porque estamos desde el museo del automóvil desde aquí ubicado en el autódromo de termas de río hondo este fin de semana se disputó la categoría más importante el top race en sus tres categorías como bien lo dije anteriormente un espectáculo que nosotros te lo mostramos en estas imágenes un espectáculo que nosotros te lo mostramos en las imágenes que nosotros te lo mostramos en este fin de semana se disputó en el autódromo de termas la sexta y séptima fecha del top race y nosotros estuvimos allí hablando con el público y no decían esto buenas cómo le va de dónde son somos de la rosa santa fe pero qué bueno vinieron a ver a disfrutar la competencia si vinimos exclusivamente a esto ahora es cuántas personas cuatro fanáticos del automóvil así con el automóvil qué opinión de la categoría es muy linda la categoría hombres y mujeres vinieron hombres y mujeres las chicas son fanáticas también si le gustan menos que a los hombres pero le gusta acompañan acompañan es importante lo importante se dedican a la comida o no y si no vienen a cocinar aquí por ahí medias maneras disfrutando de un día en el autónomo está muy bueno donde son de aquí de santiago capital pero está la primera vez que estamos aquí muy bien muy bien muy bueno se vino con toda la familia con todo con nieta la nieta y hincha de quién es la nieta hija nieta hijo sobrino mujer las mujeres también entienden de automóvil y están aprendiendo que le enseñan es decir de mecánicos muy bien qué bueno entonces me imagino que debe saber un poquito de la categoría le parece muy bueno primera vez que la veo está muy buena buenas como les va como está de dónde es usted es un chale santa fe hay que bueno a quien vino a ver no vino a pasar a las termas y me enteré que está alto rey y viene a ver buenísimo vinieron a pasar un día aquí en el autódromo que le parece el autor no buenísimo muy lindo la primera vez que lo veo buenísimo algún piloto favorito no no todo te gusta vamos con el esposo el fanático de marquitos de palmas y como te va sigues estamos prácticos somos de todo pero bueno que nos gusta de valentino y bueno si marquito él siempre fue siempre fue nuestro hijo que tiene chivroles a disfrutar un día en el auto y mi suero bueno mi suero de ford pero bueno yo también tengo ford pero no gusta chivroles y bueno buenas qué tal cómo le va disfrutando en el autódromo si realmente se de dónde es de catamarca qué bien con quién vino venimos con toda la familia y estamos disfrutando del espectáculo y no hasta cuando se quedan y nos quedamos hasta el lunes le gustan las competencias siempre vienen a la cara pero no la primera vez pero siempre lo veo por tele para este lado espectáculo por primera vez realmente 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 estoy dejo de esto pero la veo siempre por hacer pero no sabía yo que había esto pero realmente un espectáculo buenas caballero usted también de catamarca si somos catamarca qué le parece el autor muy lindo primera vez que vengo y muy linda muy está al nivel que se merece el tema el gp y el tema de los autos muy linda la categoría top race la mejor se me hace la mejor sí por la calidad de los autos las marcas muy variados en una recorrida por los boxes del cartódromo francisco de aguirre nos encontramos con una familia muy particular con dos pilotos en el equipo los dorados buenas cómo le va cómo estás bien bien el papá tomando matecito tranquilo yo le estoy sirviendo tener los pilotos en la pista compitiendo que se siente bueno es un poquito de adrenalina y lindo lindo me gusta me gusta todo esto así que lo hacemos por ello para los 12 grita más fuerte siempre la mujer y el varón para los dos trabajamos y queremos ganar con los dos la carrera anterior hemos ganado con el baroncito y bueno esperamos ahora con la mujercita tiene algo que ver en la preparación del karting si preparamos los chasis preparamos ayudamos un poco con los motores los motores suerte los ponemos y vemos todo a punto los dos chasis le veo yo ahora por ejemplo en este karting de quién es de leandro dorado qué es lo que le estamos haciendo el motor de sorteo lo estamos poniendo ya para que salga pista el motor que nos da cabalín en el motor de sorteo y bueno poniendo todo a punto para salir a pista los últimos detalles que se hace antes de salir a pista y se calibra la goma se revisa todo 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 en total se revisa todo porque no puedes dejar nada flojo y no puedes cometer errores hay que revisar todo los karting están de este tipo están preparados para competir en lo máximo los karting están 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 los pilotos son nuevos y le faltan y bueno vienen tomando muchas experiencias muy lindas y y espero que vayan para adelante van aprendiendo mucho exactamente a medida que en cada competencia aprenden una cosita más van sumando van sumando experiencias son muy nuevitos la mamá contenta y la mamá viene y sufre un poquito porque el adrenalina que no le pase nada no le pase nada en pista y bueno